ojito que florentino lo tiene bastante claro la superliga se hará sea ahora y en unos años y por eso necesita a Haaland y a Mbappé el presidente del Real Madrid y también por qué no decirlo en la cabeza visible el líder del proyecto de la superliga en los que también están implicados de forma activa tanto Juventus como Barcelona y así es que el resto de equipos en teoría salieron es cierto que aún no han pagado las multas así que también están dentro del proyecto algo un poco extraño y al parecer florentino tiene claro la superliga se hará ya sea ahora mismo o ya sea como digo en un futuro igual en conversaciones con una UEFA más abierta y que cambie el formato de la champion y lo adapta el de la superliga pasando a ser un proyecto real no está claro que el ceferín va a hacer todo lo posible para seguir teniendo toda la potestad de esta máxima competición pero florentino sabe que con la ley de su lado lo va a conseguir y por esto mismo está esperando y necesita fichar tanto a Mbappé como a Haaland no solamente por un asunto de marketing de imagen de decir somos un equipo potente estamos una liga super potente no es que el Real Madrid si hace este proyecto en la superliga ya no tendrá partidos contra el Mallorca como el otro día contra el Serif no tendrá partidos contra recién ascendidos o contra equipos con todos los respetos pero de tercer o cuarto orden o de fuera de Europa partidos que o se son rivales que se encierran y al final los ganas por inercia o que le metes una goleada sino que van a ser rivales muy duros Liverpool ya veremos si el Bayern al final entra o no los dos Manchester el Chelsea el Tottenham la Juventus el Milan el Inter equipos muy muy potentes que te van a exigir dar lo máximo es cierto que esto también es bueno lo estamos viendo en la Premier League a más competencia de calidad mejor equipo porque para ganar esos equipos tiene que tener un equipazo y esa competitividad se lleva Europa no por ejemplo está visto como el Real Madrid en esta liga tan falta de calidad con un Barça en decadencia con un Atlético de Madrid que gana a base de ser a Marrategui y sobre todo con un Real Madrid que está a un falto de una estrella mundial como era Cristiano Ronaldo estamos viendo como llega a Europa y llegan equipos que están a un a un nivel superior como el Chelsea como el City están a una marcha más que el Madrid y por eso el Madrid necesita reforzarse con los mejores del mundo y ahí están Mbappé y Haaland necesitas formar un equipo realmente competitivo para intentar asaltar esta competición veremos si el Madrid consigue hacerse con los servicios estos dos cracks y sobre todo si Florentino tiene razón y la Superliga se acaba imponiendo un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo